Que alegría comenzar un nuevo día con el placer de tenerte tan cerca Que alegría oír que suenan tus pasos, que tu voz está presente conmigo Que alegría se siente al decir tu nombre como primera palabra Que alegría se siente tocar tu puerta y saber que me abrirás Que alegría cuando el teléfono suena y al otro lado te encuentras Que alegría, que alegría oír desde mi ventana al viento y a tu sonrisa Que alegría, que alegría aprisionar tus suspiros por las noches cuando dices buenas noches Que alegría apretujarme a tu cuerpo Que alegría, que alegría comenzar un nuevo día cuando estás cerca de mí Que alegría se siente al decir tu nombre como primera palabra Que alegría, que alegría se siente tocar tu puerta y saber que me abrirás Que alegría cuando el teléfono suena y al otro lado te encuentras Que alegría, que alegría, que alegría hoy desde mi ventana al viento y a tu sonrisa Que alegría, que alegría aprisionar tus suspiros por las noches cuando dices buenas noches Que alegría, que alegría, que alegría comenzar un nuevo día cuando estás cerca de mí